Muy buenas a todos, soy Bersi chicos y bienvenidos a un juego random en el canal En este caso estamos en un juego llamado How to Cook Everything Cómo cocinar todo y la verdad es que lo he probado un poquito y me ha hecho muchísima gracia y tenía que enseñarlo Seguramente tenéis el link en la descripción por los que queráis jugar Y bueno, en este caso nos cuenta la historia de que somos una especie de chef Bueno, dice, tú trabajas en el Life Chief, no sé dónde hostias, el mejor restaurante de la ciudad Pero esta noche tus clientes parecen un poco, bueno, son un poco extraños Yo os digo que, dice, cálmate, no eres un chico amateur, tú puedes cocinar cualquier cosa Y de esto va, que cocinemos tornillos, mandos de Play, mandos de Xbox, billetes Cualquier cosa le vale a nuestros comensales porque somos el, vamos, el maldito chef El top uno de los chefs en esta ciudad Así que sin más, vais a ver cómo voy a ir sacando las órdenes, cómo las cocino, cómo las parto Cómo las dejo bien camaditas, bien tostaditas para que les entre por la garganta, vamos Que el paladar tenga, mira, iba a decir una palabra muy 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 fea Pero sin más chicos, vamos a empezar en este How to Cook Everything Vamos allá, let's go Ok, tenemos a Caitlyn que quiere un salmón salvaje, de Will Salmon Cogemos el ingrediente y nos vamos a escoger el que nos aquetemos Vale, quiere un salmón y este debería ser nuestros ingredientes Que en este caso es como una bolsa de basura enorme Pero sin más, vamos a echarle un poquito, eso tiene pinta de ese salmón Pero yo aparte de salmón le echaría unos dólares por encima Y también una rebanada de pan para que quede, vamos, perfecto Después tenemos que cortarle un poquito, vamos a cortar los billetes para que no se le atragante nada Vamos a cortar un poquito el salmón, perfecto Y también la tostadita, después de hacer como la tostada en modo pizza Pues la vamos a cocinar, ahí estamos, a cocinar Nos han dado otro que quiere una hamburguesa y una pizza Primero vamos a pasar, no, el de la pizza, el de la hamburguesa primero Vamos a ver, una hamburguesa, pues le ponemos una rebanada de pan Un mando de Xbox tranquilamente Esto por aquí, esto por ahí encima Y le voy a soltar un poquito de bacon Porque una hamburguesa tiene que tener bacon, ¿no? Y un iPhone también, un iPhone está cojonudo Vale, vamos a ver este que tal está cocinando Ahí se está cocinando, estupendo Vamos a cortar el mando de Xbox A cortar, no sé ni lo que es eso, es un salero La hamburguesa e incluso el iPhone Esto es como el iPhone 6 que se va partiendo, ya sabéis Voy a esperarme a que se cocine esto para poder sacarlo Ahí estamos, cocinado, perfecto Vamos a enseñarle y aparte Ya que hemos finalizado, pues le metemos ¿Qué coño es esto? O sea, le alimentas con aire Luego tenemos ácido mercurio Vamos a echar un poco de mercurio Que el mercurio siempre viene bien Aparte de un poco de tornillos por encima Es genial Pues si lo tienes, tienes tu plato Perfecto, un salmón muy salvaje con tornillos Con bacon y con una rebanada Y aparte un poco de dólar Y sin más, vamos a seguir que me están entrando un montón de... Oh Dios mío, ya me estoy... Pando, vale, esto hay que cocinarlo ya A meterlo ahí dentro Ok, vamos con el siguiente Este quiere una pizza Vamos con la pizza Oh Dios mío, es que esto es estresante Pollo a la pizza le metería un poco de reloj Unos doritos Vamos, la pizza lleva de todo, ¿no? Por lo tanto podemos Y meternos también un hueso de pescado Y una zapatilla Que la zapatilla viene... Ay Dios mío, que le quito la música La zapatilla viene perfecta Ok, vamos a cortar todo Creo que le he metido un poco de bombilla Un poco de cristales Vale, estupendo Esto no lo puedo cocinar aún, vale Vamos a coger otra orden ¿Qué quiere? Un de stick dinner, vale Esta quiere un... Un algo, pero es... Yo qué sé, le voy a meter unos... Esos... Un stick, unos lápices, un cangrejo Porque sí Y un... Para que se pueda mirar Mientras que está comiendo Aparte que tengo por aquí Unas gafas de bucear Estupendo, vale Esto ya está cocinado Perfecto Se lo voy a servir con un poco de tornillos Y un poco de... Esto no sé lo que es Pero tiene muy buena pinta Vale Ahí lo tienes Tu plato Vamos con el siguiente Que lo tenemos por aquí Para cortar Mientras que esto Lo debería poner ya a cocinar Ahí, hazte, hazte Estupendo Hemos partido las gafas Y lo tenemos listo Para poder cocinar Vamos con el siguiente Que quería... Otra pizza Aquí todo el mundo quiere pizzas Vale, estupendo Vamos con la pizza A ver ¿Qué le puedo meter a una pizza? Otros lápices Un celo Una granada Porque sí Una masa para hacer la pizza Un pollo Un revólver Y a ver ¿Qué tengo por aquí? Una rata muerta Que seguro que tiene Una pinta exquisita Ahora voy a ir Coger el chopear Vamos a poner otra pizza Vale Esto debe estar cocinado Uy, está apuntito Vale, estupendo Cocinamos esto Vamos a meterle esto dentro Y seguimos Vamos a poner un poco de limoncito Por encima A mi plato de pizza Esta pizza es cojonuda A ver ¿Qué te sirve una pizza así? Pizza deliciosa Oh, Dios mío Y no sé cómo La gente no entra Y me parte La cosa Vamos a ver ¿Qué le puedo meter a este? No sé lo que quiere Necesita tienes busi ¿Cómo que es busi? ¿Qué está pasando? Ah, vale Esta dice que está como llena ¡Guau! ¡Ha explotado y todo! ¡Le he metido la... ¡Le he metido la nada! ¡Ha explotado, tío! ¡Vaya tela! Vale, metemos esto aquí dentro Un poquito de queso Este no sé lo que quiere Pero como a todos les gusta De todo Que este restaurante No sé si vienen Yo qué sé Estómagos de hierro Vamos a ver Que se me están Cestinachos A ver cómo coño Meto yo un cestinacho Vale, estupendo Vamos a coger más ingredientes Este quiere unos nachos ¿Cómo le puedo meter nachos Si no los veo por aquí? Vamos a ver Esto por aquí dentro Los nachos tienen que estar Por aquí abajo Ahí están los nachos Vale, a este seguro Que le gusta ya lo que le he metido ¿Cómo que...? Vale, la siguiente estación Está busi Pues no pasa nada Metemos a la siguiente estación Y vamos cocinando Mientras que estrellamos A ver ya el toque final Para que sea Un poco de muelas Por encima también vienen Genial O sea, encontrarte unos dientes Unas muelas Perfecto Stick dinner Ahí, estupendo Vamos con el siguiente A cortar un poco el celo A cortar los nachos Y vale, esto Está busi Estupendo Pues cogemos otra orden Una hamburguesa Pues necesita cebolla Unas gafas de sol Para poder ver bien Un poco de lechuguita Un taco Porque sí Y necesita carne En la hamburguesa La siguiente estación Está busi Pues nada Vamos a ver Esto fuera Ahora esto aquí Esto para adentro Y podemos seguir avanzando Los platos Porque esto es una maldita locura Cortamos todo Y vamos a ir siguiendo Bueno, vamos a coger El siguiente estación Esto que es un poco de perejil Por encima para darle el toque Como llamativo El toque hermoso Y yo no sé cuándo terminar esto Porque yo no estoy poniendo todo Lo que se me está olvidando Es meterle un poquito más de De fucón Vale, stick dinner Vamos a ver Dios, me estoy volviendo loco Calma, a ver Calma, calma A ver Ya tengo la orden Estupendo Este quiere un stick dinner El stick dinner Es lo de antes Que es como una especie De hamburguesa rara Pero yo le voy a meter un mechero Porque YOLO Una bola de papel Que hacemos todos Un tronco para que se caliente Otra bola de papel encima Y un juego de la Nintendo DS Vale, siguiente estación está Ok, esta está hecha ya Así que lo pasamos aquí Y lo pasamos dentro Del plato para cocinar Estupendo A este voy a meter un poquito De ácido por encima Que ya sabéis que Viene genial Con doble de salsa A ver, vamos Sauzar el cabos Pues A ver, ponemos un poquito Más de ketchup con ácido Y un poco de mercurio Para que lo tenga Perfecto ¿Quién te hace una pizza así? Porque no sé si una pizza O todos los mejunjes De este mundo Ahí metidos Ok, Marco quiere Otros destinachos Este que quiere A ver A club sandwich Muy bien Pues si quieres un club de sandwich Pues yo te A ver, este tiene que ir ya Para adelante Club sandwich Estupendo Vamos a hacer un sandwich A este hombre Para el sandwich Necesitaremos una rueda Estupendo Un trozo de carne Un poco de salmón también Yo es que metería la granada Pero vamos a ver Yo quiero ingredientes diferentes A ver, por aquí abajo ¿Qué hay? Hay otra pistola Otro revólver Estupendo Y aquí hay como un pescado Vale Siguiente estación Esta bus Esto tenemos que cortar El juego de la DS también Todo fuera del tronco A cocinarlo Fuera, para adentro Y esto también para adentro Madre dios Este juego ¿Veis chicos que me podéis enviar Los juegos random que queráis? A ver, es que me arrobaejo.es O si no me lo ponéis Por mensaje de YouTube O ponéis en los comentarios Que juego debería jugar O me lo podéis enviar por Twitter Por donde queráis La cuestión es que lo vea Y que haga platos tan ricos como estos También comentaros Que podéis dejar vuestros fútbol likes Si os está gustando Y también que me comentéis Sandwich de clavos O ponerme clavos Directamente en los comentarios Sabéis que me encanta Que me comentéis cositas Que tienen que ver con el vídeo Vamos a ver Esto debería de pasarlo ya Estupendo Vamos a coger siguiente Pero yo no sé cómo se termina esto Por Dios No para hacer platos como un loco Vamos a ver Voy a seguir metiendo relojes de todo Ya me da igual lo que meter Para adelante En la siguiente estación está Busy También Busy Fuera Fuera Ahí estamos a cocinar La verdad es que me chupo para ahí Esto lo he metido sin nada Sin cortar A saco Un sándwich con una rueda partida Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Otra hamburguesa Por Dios Que está todo Busy ya Fuera Hay que ir sacando los platos Chicos Tenemos que sacar los platos Meter un poco de aire Estupendo Para adelante Ya tienes ahí tu plato Oh Dios mío Vale Por Dios Pero aquí no para nada salir los órdenes Esto es una locura de juego Yo que Vamos a ver Y si omito todo Voy a hacer un plato más Y creo que lo dejaré Por aquí A ver Vamos a meter un poco de reloj Un poco de eso No sé ni lo que es De todo De todo A ver Todo Voy a hacer el plato definitivo Que va a tener todos los ingredientes de este mundo Ahí 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 Con cactus Todo 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 Ya que es el último plato Con ratas muertas Este va a ser El especial de la casa Incluso con una granada Doble de granada Todo lo que pueda Este es un buen plato Vale Vamos Tenemos que partir esto Para poder pasarlo delante Estupendo Metemos este aquí Y este también lo pasamos para allá Y ahora vamos A Vamos Inmihur plato Este es el especial De la maldita casa Cuando todos Te piden el plato de la casa Explota Ahí Todo bien picadito Para que le entre Fino por la garganta Y vamos a cocinar un poquito Hay que esperar Este directamente quemado Vale Perfecto Mira creo que solo quedarían cuatro ¿No? A ver Vamos a darle un poquito más A ver si podemos sacarlo Ahí estamos Vamos dale Dale Yo creo que me lo saco Ahí Estupendo Este ya lo tendría A ver si puedo cocinar este Estupendo Metemos este Sacamos el otro Y lo volvemos a pasar para adelante Tenemos este A ver si no me llegan más órdenes Si me llegan órdenes Así que vamos a dejarlo En este último plato Que es el definitivo Ya sabéis chicos Dejando vuestros foco likes Me olvidéis mucho 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 Que más tarde tendréis Un video de finish a Freddy Y también algo de Dragon Ball Z-Budo Que chiste es que tenemos que darle Un poquito de caña Antes de que salga el Chenoverse Porque quiero pasarme Todas las sagas que quedan Y me quedan cuatro Así que casi que se va a estar subiendo A diario Pero como os encanta No hay ningún tipo de problema Vale Este ya lo tenemos Y le voy a meter un poquito De salsa barbacoa Que no la hemos utilizado Hay un poquito de salsa barbacoa Y tenemos un sándwich Cojonudo Vamos con el plato definitivo A cocinarlo Fuera Aquí está mi plato definitivo Olivia le ha tocado El premio gordo Ey no lo puedo meter aquí Ay me gustaría Mira voy a hacer una cosa No puedo cocinarlo aquí Es que claro Yo estoy bobo Podría haber cocinado Otras a la vez Muy bien Muy mal Podría haber sacado Todas las órdenes rápidamente Ay que bobo estoy Vale Este don no tiene nada Así si que tenía Vale pues este lo voy a meter En la sandwichera No se como va a ser Pero ahí Las sandwicheras Todavía apretado Oh dios mio Que manera de sacar platos God Es épico Vale este ya está Uhhh El plato este que le Un poquito más de tornillos Ahí estupendo A ver Hecho Perfecto Vamos con el siguiente Me han dado masterchef y todo Fuera Vamos a sacar el siguiente Es que tenemos de todo Eh freidora Eh Como que en este latín esbusy Vale este tenemos que sacarlo ya Un poquito de limón por encima Y se acabó Estupendo Y el siguiente ¿Dónde está el otro? Aquí Dios mío Los platos que estoy sacando Así que buenos y más chicos Espero que os haya gustado Quejando vuestros fucolais Me ayudéis muchísimo Y que me comentéis también Tanto como clavos En los comentarios Como que plato ha sido vuestro favorito El mío Vamos Obviamente ha sido el de Olivia Que tenía el premio a gordo con todo Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Fucon Un abrazo muy grande Un abrazo muy grande Un abrazo muy grande